A través de nuestras empresas distribuidoras, desarrollamos modernas herramientas digitales e implementamos tecnología de última generación para transformar nuestras operaciones y brindar una experiencia integral a nuestro millón y medio de clientes. Ejemplo de ello es la adopción de la electromovilidad en nuestra flota vehicular, la modernización de nuestra infraestructura eléctrica con la implementación de redes y medición inteligente y la transformación de todo nuestro ciclo comercial con la incorporación de inteligencia artificial y canales interactivos y de autogestión. Esto con el propósito de ofrecer a nuestros clientes procesos especialmente ajustados a sus necesidades y expectativas.